En los sueños te quedan Solo es que no puedes Nada me intentes Olvidarme Siempre volvieras Una y otra vez Una y otra vez Siempre volvieras Aunque ya no sientas Más amor a por mí Solo es que no puedes Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero extraño También extraño No cabe duda que es verdad Que algo sube En los sueños te quedan Los sueños te quedan Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.